Y a esta hora se inauguran los dos primeros patio-talleres de Transmilenio ubicados en Cota. En ellos se prestará el servicio de alistamiento de la flota del componente zonal de Transmilenio. Andrés Sánchez se encuentra en el lugar y nos entrega toda la información. Andrés, adelante. Aníbal y televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hace tan solo unos minutos el presidente Iván Duque y la alcaldesa de Bogotá realizaron la inauguración oficial de este patio-taller ubicado aquí en este punto del occidente de la capital. Estos patio-talleres estarán ubicados aquí en el occidente de Bogotá, saliendo por la calle 80, unos 500 metros delante del puente de Guadua, sobre la autopista Bogotá-La Vega. Y según el distrito y el gobierno, estos patio-talleres apoyarán al desarrollo sostenible y al crecimiento de Bogotá y la región sabana occidente. Llueve a esta hora en la capital de la República y más detalles los entrega la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Este patio genera empleo, genera calidad de vida, genera mejor calidad del aire, como lo han demostrado todos los estudios recientes que nos ha hecho tanto la Universidad Nacional como la Universidad de los Andes. Y sigue mejorando la calidad del servicio de transporte público en Bogotá. Nos permitirá tener, señor presidente, apreciados amigos, rutas sonales, mejores frecuencias, más oportunas, más limpias, aquí, en nuestra vecina localidad de Suba. Asimismo, el presidente Iván Duque y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunciaron que hacia las seis de la tarde de este viernes también se realizará la inauguración del Centro de Artes Escénicas en la capital de la República. Información que registramos a esta hora desde el occidente de la capital.